Vamos con todo, con Luis pa' presidente, con Luis se termina tanta corrupción, Luis sí tiene bien puesto el pantalón. Con mensajes como estos, el candidato del Partido Liberal, Luis Orlando Celaya Medrano, busca calar en el electorado hondureño. Celaya tiene más de 20 años en política desde las toldas de la agrupación liberal. El político también se ha caracterizado en sus mensajes por invitar a debatir al candidato oficialista y actual presidente de esta nación centroamericana, Juan Orlando Hernández y el candidato de la alianza de oposición, Salvador Nasralla. Pero no es que ibas a hacer lo que tenías que hacer por Honduras. Lo que tienes que hacer ahora es aceptar mi reto y debatir porque Honduras merece conocer y preguntar a sus candidatos. ¿Y cuál es tu miedo, Salvador? ¿No dices en cada entrevista que eres el más preparado para gobernar Honduras? Entonces demuéstralo en un debate conmigo. Dejémonos de egos, encuestas manipuladas, berrinches y debatamos por el bien de nuestra amada Honduras. Celaya, quien nació un 24 de octubre de 1967 en Tegucigalpa, es ingeniero de profesión y cuenta con una maestría en Administración de Empresas y un posgrado en Administración de Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, de la cual fue rector. Los tres pilares fundamentales en donde centra su propuesta presidencial son el empleo, seguridad y educación, así como el Plan Esperanza, que se basa en oportunidades para todos y privilegios para nadie. Y como ingeniero, quiero construir un país sin privilegio para nadie, pero con posibilidades para todos. Hoy sí vamos a lograr que nuestros compatriotas vayan por un sueño, pero aquí en Honduras. Sé que el camino no será fácil, pero tengo el equipo para lograrlo. Estoy claro que vendrán días difíciles, pero tenemos un plan de gobierno para alcanzar nuestras metas. Zelaya está casado con Ana Lucía Costa desde hace más de 25 años, con quien procreó tres hijos, Lucía, Valentina y Luis Manuel Zelaya Acosta, a quienes los describe como su razón de ser.